entonces acá tenemos acá volumen 2 tenemos ya lo que es este volumen específico recién acá lo que haces es encontrar entras a tabla con presión y con volumen específico y sacamos lo que es el tema es la T acá sabemos lo siguiente por teoría ¿en qué se encontraba acá? se encontraba acá en vapor saturado es decir que acá se encontraba como vapor saturado esto era lo que era acá el estado inicial, se encontraba así si lo calentase eso si se comienza a calentar ¿en qué se encuentra? rápidamente acá como sube la presión, como sube la temperatura acá se encuentra como vapor recalentado, es decir cambia de estado de vapor saturado a vapor recalentado ¿puedes ocupar esa lógica? ¿o también puedes demostrarlo? entrando a compresión sacando volumen específico líquido-vapor demostrando ¿querés que lo demostremos? ¿o solamente asumimos eso? y mejor asumamos ya entonces acá lo estamos asumiendo porque sabemos que acá es vapor saturado y acá claramente hace lo que es vapor lo calentado ¿por qué? sí, porque tiene más presión claro, tiene más presión tiene más temperatura obviamente se calentó al calentarlo sube la presión ¿y qué sube aparte? la temperatura ¿no? es lógico que suba ¿no? así que acá lo que hacemos es ir a tabla acá voy a lo que es la tabla A21 ponemos acá lo siguiente vamos a lo que es la tabla A21 A21 y entramos entrar con la presión y volumen específico con esas dos variables ¿no? por lo tanto acá vamos a la tabla acá con presión de 2,5 hacia acá por si acaso esta tabla acá se encuentra lo que es la tabla A21 tabla A21 yo no tengo esa tabla ahora entonces solamente voy a tener la de Gonzalo ¿no? que era la otra creo que está Gonzalo tenía dos tablas esa y una medio medio larguita o sea tiene 200, 300, 400, 500, 600, 600, 600, 800, 1000 esta acá ¿no? esa es esa ¿no? lo que decís ajá o sea esta es la tabla de Bobro lentado ¿no? ¿cuál es la diferencia entre esto y la otra? que la viejita acá tiene más tupido tiene lo que es 93, 121, 148 ¿no? y acá se encuentra más largo o sea acá ¿hasta cuándo te llega? 648,9 si te vas acá ¿hasta cuándo te llega? te llega hasta lo que es 800 o sea te llega más allá de 600 pero acá como te decía está muy alejado no está muy cerca pero igual ambos después todo lo mismo no valía nada más entonces ¿con cuál cree que hagamos? ¿con esta o con la otra? yo creo que con esa que me mostrás porque es la que me da y es ¿con cuál? ¿con esta? sí ya entonces hagamos con esta veamos a buscar acá lo que es ¿cuánto? 2,5 ¿no? 2,5 ¿qué tengo acá? 2,81 no hay 2,5 veamos la otra ¿qué se elige? ¿aproxima? podemos hacer aproximaciones aproximaciones una bendición porque creo que teníamos que hacer con Gonzalo interpolaciones interpolaciones sí pero te das cuenta que acá hay 2,81 y acá que hay 2,8 2,8 acá que hay 2,46 ¿no? o sea ¿cuánta más cercana? ay después digo que es bueno tener ambas tablas esa es la diferencia mientras acá se encuentran más lejano acá había lo que es 1,4 2,8 y hay que tener la tabla viejita tienen lo que es 1,4 1,7 2,1 2,4 y así 2,8 o sea se encuentran más alejados ¿no? así que no sé ¿con cuál queríamos aproximar? ¿aproximamos a esto? ¿o aproximamos a lo que está 2,81? no sería mejor en la otra tabla donde está el 2,46 si es lo más cercano acá hay entonces acá vamos la 2 entonces acá vamos la aproximada lo más cercano es 2,46 ¿no? vamos acá el símbolo aproximado donde está ecuación y que se acá lo que es aproximado aproximación 2,46 que es lo más cercano que hay en la tabla entonces acá aproximamos a eso y acá podemos aproximar o también hacer lo que es la interpolación así que esto acá un poco más por acá y bueno busquemos 2,6 ¿cuánto? 1,759 ¿no? 75,9 entonces vamos acá nos acercamos a lo que es esto y buscamos acá lo que es 1,759 justamente en la parte de acá pongamos está lo que es el volumen específico ¿no? entonces hay que ir buscando ahí lo que es 1,759 ¿no? entonces acá molesto un poco más delgado Erwin he visto que tu tabla es la misma que nos dio el ingeniero Ariel tenemos esa tabla que tu tienes pero actualizada si viene en tablita pero si es igualinga ahorita me acabo de dar cuenta ahorita lo reíso ya ya entonces dámoslo con este después me lo pasamos busquemos acá lo que es ¿cuánto? era 1,759 ¿no? 75,9 ya empezamos ahí busquemos acá 1,759 tengo acá lo que es 1 bueno estamos acá acá se encuentra 1,762 así que acá podemos hacer lo que es una interpolación o una aproximación ¿qué es Juelingen? si o si aproximación o quiere lo que es interpolación aproximación nos hagamos esto acá hacia acá aproximación hagamos lo que es la aproximación a qué a 1,762 se encuentra ahí ¿no? entonces acá hacemos esto de acá vamos recto recto hacia acá llegamos a bueno acá borremos entonces acá hacemos lo que es eso vamos recto 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 y seguimos recto ahí ¿y cómo sacamos acá la T? de acá voy hacia arriba voy recto 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 hacia arriba y ¿cuánto es lo que es la T? 648,9 pongo acá temperatura temperatura 2 ¿cuánto valdría aproximado? acá pongo lo que es aproximado ¿a cuánto? estamos aproximando no aproximadamente a si me fijo acá era 1,762 así que pongo acá 1,762 estoy aproximando a ese valor de ahí esto de acá hay color rojo por lo tanto acá la T2 ¿cuánto vale? temperatura 2 tiene un valor a este costado acá de ¿dónde está? 648,9 ya 648,9 ¿no? un grado sentido ¿y qué te pide el inciso A? te pide eso ¿no? inciso A temperatura cuando es esa presión entonces acá que tenés inciso A esto acá es tu inciso A así que acá pones lo que es esto bueno esto sin relleno esto que sea un poco más a este costado y color rojo y pones acá lo que es inciso A inciso A vale eso inciso A ya inciso A tenés eso muy bien ¿qué más tenés aparte de eso? inciso te pide lo que es inciso B ¿qué te pide acá? te pide encontrar el calor transmitido lo que se calienta ¿cuánto calentaste acá? ¿y cómo encontrar acá? ¿cuánto se calienta? ¿cómo se encuentra eso? para eso lo que voy a hacer acá sería sacar con esta tabla que sacamos acá entalpía 2 ¿no? así que acá si me fijo de vuelta ¿de cuánto es entalpía 2? marquemos esto de color este rosado y acá se encuentra entalpía ¿cuánto es entalpía 2? 608 coma 21 ¿no? pongamos acá lo que es entalpía 2 608 coma 21 entonces acá ponganme lo que es entalpía 2 608 coma 21 repiquemos ¿sale eso? sí sale eso no 908 perdón entonces acá pongan lo que es 908 y la unidad ¿qué sería acá? la unidad acá es kilocalorías sobre cada kilogramos este es entalpía entalpía 2 ¿cómo encontramos acá lo que es energía interna? o sea que es de tal lo que es presión y entalpía la fórmula para energía interna se encuentra acá en el formulario que tenía de Gonzalo ¿no? lo mismo energía interna se encuentra con esta fórmula acá que es igual a entalpía menos presión por volumen específico por el factor de conversión ¿no? por esta fórmula ahí y la reemplazas en la parte de acá a este costado ponemos energía interna 2 bueno acá que se ve lo que es energía interna 2 y reemplacemos reemplacemos todos los datos esto acá de rojo reemplacemos abajo energía interna 2 es igual a ¿qué? a entalpía 908,21 menos presión ¿cuánto es presión? 2,5 ¿no? entonces acá ponemos lo que es presión de 2,5 volumen específico 1,6 2,5 o el de 2,46 la presión ¿por qué pusimos acá aproximado? porque estamos acá aproximando para sacar la tabla cuando sacamos acá el dato verdadero se ocupa siempre lo que es el dato que te da de origen eso lo hacemos con Antelo y con otro docente no sé si acá con lo mismo con el docente como se llama con Jaquín pero ¿cómo hace? entonces acá reemplazamos eso ¿cuánto sale? parte 805,224 805,224 la unidad lo que es kilocalorías sobre cada kilogramos y bueno es el estado número 2 ahora lo que se hace acá es ocupar la primera ley ocupar el trabajo y nada más todo lo demás es ya fórmula y nada más ¿hasta acá alguna duda del estado 2 o el estado final? del volumen específico ¿cómo sacaste el 1,76? ¿cuál? ¿esto acá o cuál? 1,76 sería 79 ¿cuál volumen de 100? sí el 1,76 2 1,76 2 está de tabla ah es decir es de tabla eso a ver aquí te voy a colocar es la tabla acá no no era acá era la tabla que estamos aproximando de acá a ver eso ¿no? ah sí sí ya gracias por si acaso hay que colocarlo en la diapositiva ¿no? pongamos esto acá a lo ahí y esto pongámoslo para acá después te lo paso eso ahí y eso ya entonces acá después lo que hacemos eso sería bueno hacer calcular lo que es el tema del calor y trabajo ¿no? te pide acá lo que es calor para eso de encontrar el trabajo siempre que sea resorte siempre que hay lo que es resorte ya no ocupar la fórmula antes que es trabajo de la presión por cambio de volumen ¿no? ¿por qué? porque acá hay una presión y acá es otra presión son diferentes presiones ¿no? entonces acá si te vas al formulario que tenemos bueno acá una contradictoria porque antes lo ocupaba una fórmula el libro hizo otra fórmula y Gonzalo ocupó otra fórmula pero la fórmula más adecuada es ocupar esta acá ocupar la fórmula de trabajo que es igual a lo que es el tema del trapezo ¿no? así que esta fórmula acá vamos a colocarla justamente acá ya esta es la fórmula de trabajo ¿no? siempre según los libros según el Sengel y el Gordon pongamos acá lo que es el trabajo de 1 a 2 es igual a qué esto es igual a lo que es presión 1 más presión 2 ¿de cuánto es la presión 1? si me fijo bien acá presión 1 ¿cuánto valía? 1,033 ¿no? más presión 2 ¿cuánto es presión 2? 2,5 ¿no? 2,5 entonces acá reemplazamos más 2,5 esto sobre 2 entonces acá lo que hacemos es abrir acá paréntesis acá abrimos lo que es otro paréntesis y multiplicado ¿por qué? volumen 2 menos volumen 1 ¿no? ponemos acá ¿cuánto vale volumen 2? volumen 2 tiene un valor de volumen 2 1,01759 ¿no? muy bien menos volumen 1 ¿cuánto es volumen 1? volumen 1 0,167 entonces acá esto acá y multiplicado por el factor de conversión entonces esto acá ¿cuánto valía el factor? 10 a la 4 sobre 4,27 entonces esto acá reemplazo y si lo puedes calcular acá esto ¿cuánto sale Rodriu? ahora te ayudo 0,368 1 0,368 1 kilocalorías ¿no? y por si acaso acá es el trabajo ¿no? siempre que lo que es resorte se ocupa esta fórmula ponemos acá lo que es cálculos del trabajo ¿no? acá cálculos del trabajo muy bien esto acá ya entonces ahora lo que hacemos es aplicar ¿qué aplicamos acá? la primera ley para un sistema cerrado ¿no? ponemos acá lo que es primera ley para un sistema cerrado es S.C y acá ¿cuál es la fórmula? la fórmula acá de la primera ley que sería acá calor total menos trabajo total es igual al cambio de energía interna total ¿no? acá lo que es calor total menos el trabajo total es igual al cambio de energía interna total ¿no? es igual a la variación o este cambio de energía interna ¿el Inge le pone acá lo que es energía cinética y potencial o lo pone así corto ¿no? no lo hace todo pero tiendo a cero lo remarca sí entonces acá es lo que es energía cinética y acá es lo que es energía potencial ¿no? en sí lo que haces acá como es un sistema cerrado nunca hay energía cinética porque no hay velocidad tampoco energía potencial o sea que esto acá siempre es cero energía cinética siempre cero energía potencial igual a cero solamente para el segundo parcial se ocupa lo que es acá lo que es cinética y potencial para el primero siempre se desprecia ¿no? por si acaso ¿por qué? porque acá me habla de velocidad y no me da velocidad esto me habla de altura y no me da altura ¿no? así que esto acá se desprecia ¿y qué tengo acá? primero este trabajo que está acá de forma negativa ¿cómo pasa al otro lado? ¿con qué signo? con signo positivo ¿no? más trabajo muy bien este cambio acá de energía interna total ¿a qué es igual? es igual al cambio igual a la masa por el cambio de energía interna específica que sería acá lo que es energía interna final menos inicial ¿no? pongo acá lo que es energía interna 2 menos energía interna número 1 energía interna 1 y nada más solamente acá reemplazar los datos y tenerlo que el inciso B ¿no? esto acá de color negro reemplacemos y la masa ¿cuánto es la masa? la masa es igual a 0,1 kilogramos esto acá copiamoslo hacia acá ¿de cuánto energía interna 2? energía interna 2 tiene un valor energía interna 2 805 224 eso acá menos energía interna 1 energía interna 1 ¿cuánto vale? 598 28,7 esto acá y la unidad de esto ¿cuál es su unidad de esto? la unidad es kilocalorías sobre cada kilogramos más el trabajo acá que es en kilocal que lo pones en la parte de acá y reemplazar unidad kilogramos ¿se da con qué? con los kilogramos ¿qué te queda? kilocal ¿no? y esto acá ¿cuánto sale? si lo puedes calcular ¿ya lo calculé? ¿execito? si 21 coma 020 kilocalorías y esto es lo que es tu inciso B así que cada vez lo que es inciso B inciso B vale esto y ahí está lo que es el inciso B ¿alguna duda sobre esto Rodrigo? solamente falta acá lo que es el diarama esto de la primera ley saca especialmente para trabajo y calor o sea ¿puedo conseguir esos datos importantes? sí el tema del calor siempre se calcula con eso y el tema de trabajo con la fórmula si es pistón ya es diferente creo que cuando es pistón se ocupa lo que es presión por el cambio de volumen volumen final menos inicial siempre cuando no hay ganada pero cuando hay lo que es resorte cuando hay esta cosa que hay resorte la fórmula cambia se ocupa la fórmula acá arriba ¿no? solo eso solo cuando hay resorte si no hay resorte la fórmula la antigua que se encuentra acá presión por volumen final menos volumen inicial por el factor ¿no? por eso ¿alguna duda ¿alguna duda más Rodrigo? sí no ya me quedo eso claro ya te lo mando la diapositiva pasa que acá en computar es complicado graficar te lo mando esa foto a mano con la por favor porque el ingeniero no quiere poner sí o sí una gráfica va a ser un ejercicio y básicamente o sea puede valer el procedimiento pero así lo remarca lo importante que quiere gráfica no esclareció bien el ejercicio pero esto lo dijo al final como para que nos esforcemos en hacer resorte siendo que no explicó resorte pero sí está en el contenido creo que está acá en la gráfica déjame que veas si tengo una gráfica acá así damos la gráfica ah sí guiémonos ya hagamos esta gráfica con esta gráfica acá hagámosla ¿no? ¿tenías graficado en digital? sí son de Andrea de otra pero esto mejor acá ya este le damos a PB esto acá borrémoslo esto bueno vamos al adecuando y esto acá y eso hacia acá bien entonces acá en el diagrama ¿qué es lo que hacemos? bueno en el diagrama acá lo que hacemos sería lo siguiente ¿no? estálo ahí está la presión el volumen específico y esto hacia acá por eso son acá cinco estados mezcla al medio a este costado el líquido super enfriado a este costado el vapor calentado ¿no? esto acá borremos esto todavía no se va a ocupar esto acá hacia abajo tiene que ir más o menos así vacío ¿no? ya a lo ahí entonces comencemos ¿qué tenemos acá el estado inicial? el estado inicial era vapor saturado presión uno temperatura cien vapor saturado ¿no? acá pongamos eso así así que acá le voy a colocar esto ahí este es el isotermo esto va hacia este costado acá y esto va a este costado ahí bueno al ahí y esto sube por lo tanto acá pongo que en esta recta cuánto vale esta recta acá hay lo que es la presión uno entonces acá pongo lo que es presión uno que es igual a uno coma cero treinta y tres kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado ¿no? entonces acá ponemos lo que es eso a este costado ya esa presión y ¿qué más? ¿en qué estado se encuentra? en vapor saturado ¿no? entonces acá como es vapor saturado ¿qué es lo que hago? ¿dónde pongo el punto? el punto acá voy a colocarlo con color rojo este punto acá a ver que sea color rojo lo pongo justamente ¿dónde? lo pongo justamente en la parte de acá relleno igual rojo ese punto lo pongo justamente en acá porque de este punto crítico todo lo que baja en la curva ¿qué sería acá? vapor saturado ¿no? calidad vale a uno así que lo pongo acá muy bien y esto que baja a este costado acá que tengo el volumen específico sería volumen específico uno ¿no? ¿eso cuánto vale? volumen específico uno tiene un valor de uno coma sesenta y siete ¿no? entonces acá pongo lo que es volumen específico uno a este costado y su valor que es igual a uno coma sesenta y siete metros cúbicos sobre cada kilogramos ¿no? ya esto hacia acá esto hacia acá ya está así ¿no? o bueno sin eso ¿no? para que sea más corto ya estarlo ahí ahora ¿qué sigue después? sigue colocar el estado número dos ¿en qué estado se encuentra el estado dos? si me fijo acá la presión dos ¿cuánto vale? presión dos es igual a dos coma cinco ¿dónde va dos coma cinco? va por más arriba o sea acá ¿cómo colocamos eso? por si acaso acá el estado número uno ya estado número uno que va ahí el estado dos como es dos coma cinco va a ir más arriba voy a colocarlo por acá ya está recto acá recto 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 y pongo lo que es presión dos igual a dos coma cinco acá presión dos igual a dos coma cinco kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado hazlo ahí y esto hacia acá bueno hacia acá ya ¿de cuánto es tu volumen específico dos? el dos es igual a uno coma setenta y setenta y cinco nueve ¿no? es decir que es mayor al uno por lo tanto acá ponemos lo que es volumen específico dos que es igual a a más por acá voy a colocarlo y esto más por acá entonces ¿qué más vendría acá? de esta recta es decir esto acá voy a copiarlo y voy a colocarlo por acá de acá tiene que ir bajando hacia abajo a lo ahí entonces esto va acá ¿y cuánto vale acá su valor? uno coma setenta y cinco nueve entonces acá pongo lo que es uno coma setenta y cinco nueve y eso lo coloco ¿dónde? justamente en la parte acá después el punto dos lo coloco en la parte de acá punto dos ven acá y tu estado dos tiene que ir justamente por la parte de acá estado número dos ahora ¿por qué no lo puse acá afuera? porque se supone que se encuentra en qué estado vapor recalentado ¿no? si yo lo ponía por acá no saldría porque si pongo acá digo que el volumen dos es menor a uno cosa que no es cierto volumen dos es mayor ¿a cuánto? a uno ¿no? entonces por nada lo pongo más lejos ¿no? para que se vea la diferencia y con eso ¿qué sigue ahora? ¿cómo grafico la T? ah por eso acá me faltó colocar la T digo acá T1 es igual ¿a cuánto? a cien grados ¿no? T1 acá vale cien grados T1 cien grados que sería la parte de acá ahora T2 como esta T2 está por encima ¿cuánto vale esto? 648 por si acaso esto que se ve acá de esta punta de esta punta que viene y choca acá el punto crítico ¿cuánto vale esto acá? esto es la T crítica ¿no? ¿cómo sé cuánto es la T crítica? si me fijo acá la tabla en la parte de acá lo máximo que tiene lo que es el agua en el tema de T ¿cuánto vale? 374 es lo máximo que llega si pasa por encima de 374 de tabla ¿cómo se grafica? se grafica por encima es decir se grafica de esta forma acá como está por encima de 314 lo que hace es acá lo siguiente de acá vas bajando lentamente sin chocar la curva ya a lo ahí y esto que sea más o menos así y ahora si esto pongamos el color verde y esto que sea un poco más grueso ¿por qué lo ponés así por arriba? porque está por encima de 314 o sea te vas a poner lo que es tu T2 tu temperatura 2 es igual ¿a cuánto? temperatura 2 es igual a 648 9 y nada más ahí acaba ese es tu diarama PB ¿alguna duda? y este es el inciso sea diarama PB diarama PB wow intenso muy largo había sido ¿no? no